Vamos a hacer fítbol, pero vamos a estirar sin él. Y vamos a hacer un poco de cardio y luego ya usamos el balón. Lo digo por si queréis dejarlo a un lado. Pues, como os decía, vamos a estirar desde arriba, ¿vale? Venga, vamos... Eso, retirar el balón, venga. Vamos desde arriba, nuestro peso simétrico, contraemos muslos, abdomen, hombro recto, al frente. Vamos allá, venga. Cogemos aire arriba. Soltamos, barbilla tronco. Cogemos aire arriba. Soltamos, barbilla tronco. Una más. Cogemos aire arriba. Soltamos. Barbilla tronco. Muy bien. Vamos a los hombros. Venga, ahí exageradamente grande. Estirar porque vamos a tonificar mucho. Venga. Exageradamente grande. Muy bien. Vamos a cambiar de dirección. Exageradamente grande. Venga. Venga. Muy bien. Vamos a estirar ahí. Venga. Para tonificación, tiramos del codo en sentido contrario. Venga. Muy bien. Venga. Despacito cambiamos. Tiramos ahí del codo en sentido contrario. Codo estirado. Venga. Codo estirado. Nos lo traemos al tronco. Muy bien. Venga. Despacito cambiamos. Codo estirado al tronco. Muy bien. Los dedillos. Que los vamos a usar hoy. Venga. Giramos. Tiramos del dorso. Venga. Cambiamos los dedos. Giramos. Tiramos del dorso. Muy bien. Vamos a estirar desde arriba, como os decía, porque hacemos el sprint y luego ya cogemos la pelota. Desde arriba, vamos allá, a tres tiempos, sin botar a la espalda. Venga. Buenas, Jorge. Estamos estirando. Deja el balón de momento. Venga. Cogemos abajo, soltamos, primera barrera, cogemos, soltamos, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope, la tercera, a tope, nos aguantamos ahí, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba despacito, muy bien. Vamos a ir con los dedillos hacia afuera, venga, a tres barreras desde arriba, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, a tope, la tercera, fenomenal, nos aguantamos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba, muy bien, venga, dedillos hacia adentro, tres barreras, vamos allá, desde arriba, cogemos aire, venga, soltamos, abajo, la primera, cogemos aire, soltamos, abajo, la segunda, cogemos aire, soltamos, abajo, la tercera, muy bien, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, doblamos exageradamente, arriba, muy bien, vamos a esprintar, ¿vale? Voy a poner la música, os recuerdo, cruzamos, esprintamos, volvemos a hacer cruzados y esprintamos, ¿vale? Venga, vamos allá, cruzamos, todo lo que podamos levantar la pierna. Cogemos por la nariz, soltamos por la boca. Cogemos por la nariz, soltamos por la nariz, soltamos, volvemos a hacer cruzados. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos allá, pierna izquierda adelante, la de atrás, la derecha, solo movemos brazos, en tres, dos, uno, todos los rápidos que podamos, nos vamos, rápido. Gracias. Venga, vamos allá, pierna derecha. Venga, adelante, izquierda atrás, venga, esprintamos, en tres, dos, uno, vámonos, rápido, venga, el último. Venga, que es el último, a tope. Venga, estiramos, estiramos, estiramos un poquito, baja la frecuencia de arriba que cogemos la pelota. Dejad un momento el ordenador como está, porque vamos a usar la pared, ¿vale? Venga, vamos a usar la pared y vamos a hacer que este le hicimos el otro día. Hay algunos que no, pero este se le hicimos el otro día. La pelota la colocamos ahí, en la altura de las lumbares, soltamos el aire, nos impulsamos para subir, ¿vale? Cada uno lo que pueda bajar, lo importante aquí es que la espalda está recta y la pelota se desplaza en la espalda. O sea, bajar así no me vale. La pelota, la espalda es una tabla sobre la que rueda la pelota, ¿vale? No importa tanto la bajada, sino que la espalda esté recta, ¿sí? Venga, colocaros, vamos allá, vamos a coger aire y nos impulsamos con los brazos la subida. Uno, venga, bajamos, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, abajo, cinco, abajo, seis, abajo, siete, abajo, ocho, abajo, nueve, abajo, diez, abajo, once, abajo, once, abajo, doce, abajo, trece, abajo, catorce, abajo, quince, muy bien, vamos a sentarnos un poquito sobre la pelota y saltamos en ella para descargar un poquito las piernas y seguimos con la pelota y la pared, ¿vale? Vamos a hacer lo que estáis descansando, me pongo ahí para que se vea mejor. Ahora, estamos siempre con las rodillas ahí en sentadilla, en flexión, ¿vale? Cojo el aire en el lateral, suelto al centro, mis piernas, o sea, mi espalda sigue estando recta, lo que giran son mis rodillas y mis tobillos, la espalda está recta, no giro de tronco, de piernas, ¿vale? Venga, como vamos en alterno, vamos a 16, para hacer 8 de cada. Colocaros ahí, en ligera flexión, todo el rato, eso es, manos hacia adelante, vamos allá, Cogemos lateral, soltamos, centro, lateral, centro, lateral, tres, lateral, cuatro, lateral, cinco, lateral, lateral, seis, no me extiendas de frente, Jorge, siempre en flexión, lateral, siete, siempre en flexión, lateral, ocho, lateral, nueve, lateral, diez, lateral, lateral, once, lateral, doce, lateral, trece, lateral, catorce, lateral, quince, a dieciséis, lateral, dieciséis, bien, nos sentamos un pelín, para descansar las piernas, y ya os podéis ir a la esterilla, y podemos bajar el ordenador, porque ya vamos a trabajar en la esterilla, ¿vale? descargar ahí un poquito, y mientras que vais descansando, yo lo explico, ¿vale? voy a bajar yo también un poco el ordenador, a ver, vamos a hacer la elevación pélvica, ¿vale? pero lo vamos a hacer a una sola pierna, es decir, una pierna va a estar apoyada, sobre el gemelo, no sobre el talón, la otra, rodilla estirada, pie en punta, soltamos el aire, nos levantamos ahí, cogemos y bajamos, quien no pueda, o note, que está forzando mucho atrás, aunque lo haga dos veces, porque vamos a cambiar de pierna, que suba ahí a dos, ¿vale? pero no os paréis, si no es posible subir a una, subimos con las dos, pero no paramos de trabajar, ¿vale? entonces, colocaros, colocaros boca arriba, lo colocamos en la mollita del gemelo, rodilla estirada, pie en punta, vamos allá, como siempre, tomamos aire, soltamos arriba, cogemos, bajamos, venga, quince, arriba, 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 tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, Arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, once, arriba, doce, arriba, trece, arriba, catorce, arriba, quince, bien, dejaros ahí un poquito, las piernas en la pelota, relajaos ahí un poquito, que vamos ahora a cambiar de pierna, vamos a cambiar el apoyo, pero es el mismo ejercicio, venga, vamos allá, volvemos a colocarnos la pelota más o menos en el gemelo, un poco más abajo, Susana, no tan en el tobillo, que tengas más apoyo, más aquí, eso es, venga, rodilla estirada, pie en punta, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, arriba, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, diez, arriba, once, arriba, doce, arriba, arriba, trece, arriba, catorce, arriba, quince, muy bien, ahí descansamos un poquito la pelota, muy bien, vamos a descansar un poquito de piernas, ¿vale?, y vamos con el abdomen, vamos a hacer el de los cuatro tiempos, es decir, el de subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, ¿vale?, como la pelota acaba pesando, no vamos a hacer dos series de quince, como con la pelota pequeña, como con la pelota pequeña, solo vamos a hacer una serie, ¿vale?, comenzamos con la pelota arriba, por encima de la cabeza, vamos allá, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, uno, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, dos, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo piernas, se lo doy, bajo tronco, subo tronco, bajo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo piernas, se lo doy, bajo tronco, subo piernas, bajo tronco, bajo piernas, cuatro, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, cinco, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, seis, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, siete, Subo tronco, subo piernas, se lo doy Bajo piernas, bajo tronco Subo piernas, subo tronco, se lo doy Bajo tronco, bajo piernas 8 Subo tronco, subo piernas, se lo doy Bajo piernas, bajo tronco subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, nueve, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, diez, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, once, doce, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo tronco, perdón, piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, doce, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, trece, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, catorce, subo tronco, subo piernas, se lo doy, bajo piernas, bajo tronco, subo piernas, subo tronco, se lo doy, bajo tronco, bajo piernas, 15, muy bien, vamos a descansar ahí, sobre la pelota, echaros sobre la pelota y aflojáis, que vamos a continuar para descansar un poco el abdomen, vamos a continuar con las piernas y luego nos volvemos a los flancos, ¿vale? y no te vayas, pues como os decía, vamos a continuar con las piernas, entonces, lo hago primero así para que se vea, la dinámica es como cuando hacemos las diagonales, es decir, doblo tobillo, rodilla estirada, arriba, en punta, cojo aire, abajo, pero dibujamos el semicírculo de la pelota, es decir, doblo ahí semicírculo, en punta, vuelve semicírculo, ¿vale? ahora no es una diagonal, sino que son semicírculos, ¿sí? lo tenemos, doblo para subir, en punta para bajar, no línea recta, sino un semicírculo, vale, vamos allá, colocar una pierna sobre la pelota, la otra la estiramos, ahí, me coloco ahí en diagonal, se me ve mejor, bien, estamos, pues vamos allá, doblamos arriba, soltando el aire, en punta, cogemos, regresamos el semicírculo, venga, doblamos arriba, en punta, dos, doblamos arriba, en punta, tres, doblamos, arriba, en punta, cuatro, doblamos, arriba, en punta, cinco, doblamos, arriba, en punta, en punta, seis, doblamos, arriba, en punta, siete, doblamos, arriba, en punta, ocho, doblamos, arriba, en punta, nueve, doblamos, arriba, en punta, diez, doblamos, arriba, en punta, once, doblamos, arriba, en punta, doce, doblamos, arriba, doblamos, arriba, en punta, catorce, y doblamos, arriba, en punta, quince, muy bien, volvemos a dejar la pierna en la pelota, relajaros ahí un poquito, muy bien, y cambiamos, ¿vale? me voy a poner así para que se me vea bien, semicírculo, vamos allá, doblamos, soltando el aire arriba, doblamos, arriba, en punta, dos, doblamos, arriba, en punta, tres, doblamos, arriba, en punta, cuatro, doblamos, arriba, en punta, cinco, doblamos, arriba, en punta, seis, doblamos, arriba, en punta, siete, doblamos, arriba, en punta, nueve, doblamos, arriba, en punta, diez, doblamos, arriba, doblamos, arriba, en punta, once, doblamos, arriba, en punta, doce, doblamos, arriba, en punta, trece, doblamos, arriba, en punta, quince, bien, volvemos a descansar ahí un poquito sobre la pelota, y vamos a descansar un poco las piernas y nos hacemos los oblicuos, ¿vale? Entonces, vamos a hacerle ahí como estamos, usamos la pelota para tener las lumbares pegadas a la esterilla, y le vamos a hacer ahí con las manos en la nuca, el de coger en el lateral, soltar centro, ir cambiando, cogemos lateral, soltar centro, ¿vale? Entonces, colocaros bien, colocar la espalda bien pegadita, venga, manos a la nuca, cogemos aire, soltamos, venga, arriba la cabeza, y vamos allá, cogemos en el lateral, soltamos centro, centro, uno, lateral, centro, dos, lateral, centro, tres, lateral, centro, cuatro, lateral, centro, cinco, lateral, centro, seis, lateral, centro, siete, lateral, centro, ocho, lateral, centro, nueve, lateral, centro, diez, lateral, centro, once, lateral, centro, doce, lateral, centro, trece, lateral, centro, catorce, lateral, centro, quince, dieciséis, lateral, centro, dieciséis, bien, podemos descansar sobre la pelota, porque de hecho, ahora vamos a subirnos sobre la pelota, entonces, descansar sobre ella si queréis, y coger un cojín porque vamos a apoyar una de las rodillas, entonces, lo digo porque quien esté mal de la rodilla que coja, que coja un cojín, ¿vale? en lo que descansáis lo voy explicando, vamos a estar como estoy, de rodillas, nos vamos a echar sobre la pelota, apoyando solo una rodilla, por eso decía lo del cojín, y la otra va a quedar ahí, estirada, entonces, vamos a trabajar culete, es decir, doy una patada hacia delante, cuando cojo el aire, suelto el aire, patada atrás, ¿vale? la pierna tiene que estar despegada del suelo, pero es un ejercicio muy intenso, y si no llegáis a las quince, tenemos dos opciones, podemos deslizar ahí, ¿vale? para quitarle el peso de la pierna, o paráis, y luego hacemos el mismo número del otro costado, ¿vale? repito lo que he hecho, me pongo de rodillas, me tumbo sobre ella, saco la otra, ¿bien? vamos allá, tomamos el aire, patada adelante, suelto el aire, patada detrás, venga, delante, detrás, delante, tres, delante, cuatro, delante, cinco, delante, seis, es intenso, ¿eh? delante, siete, delante, ocho, delante, nueve, delante, diez, delante, once, delante, doce, delante, trece, delante, catorce, delante, quince, muy bien, vamos a descansar, cruzando la que estaba en carga, no la que estaba trabajando, la cruzamos ahí por delante, para descargarla, ¿vale? la que estaba en carga, muy bien, en tres, dos, uno, despacito, hacemos lo de antes, nos ponemos de rodillas, nos echamos de costado sobre la pelota, y sacamos la pierna contraria, lo vuelvo a hacer de rodillas, nos echamos, sacamos la pierna contraria, Jorge, tienes que controlar tú la pelota, que la pelota no te controle a ti, tienes que tener control de ella, por eso, porque te veo ahí, no llegas al suelo, ahí, sujétate en el suelo, venga, vamos allá, soltamos, perdón, cogemos delante, soltamos, detrás, delante, dos, delante, tres, delante, cuatro, delante, cinco, delante, seis, delante, siete, ahora flojo, Susana, sigue, delante, ocho, delante, nueve, delante, 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 once, delante, doce, delante, trece, delante, catorce, delante, delante, quince, muy bien, vamos a descargar la que estaba en carga y nos hacemos unas dorsales simples, ¿vale?, para descansar, venga, vamos a descargar primero la que estaba apoyada, dos, venga, en tres, dos, uno, Como os decía, vamos a hacer unas dorsales simples, ¿vale? Vamos ahí boca abajo, con las manos en la cachuchera, subimos ahí en bloque cuando soltamos el aire. Cogemos abajo, respiramos, descansamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Cogemos aire, soltamos, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, once, arriba, arriba, doce, arriba, trece, arriba, catorce, arriba, quince, muy bien. Vamos a descansar un pelín en la postura del bebé. En tres, dos, uno. Vamos a volver a coger la pelota, que hoy vamos a estirar con ella para acabar, ¿vale? Vamos a estirar el psoas, entonces sacamos un pie con el talón apoyado, deslizamos, deslizamos, deslizamos la de atrás y lo que hacemos es empujar de la rodilla contra la pelota para ganar las dos barreras más. Venga, deslizar un poquito, vamos allá, cogemos aire, soltamos, venga, empujamos, venga, empujamos la rodilla contra la pelota, sin levantar el talón, cogemos aire, soltamos, empujamos una vez más, a tope, nos tira a tope, nos tira a tope, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos despacito, bien, despacito, plantamos el otro talón, deslizamos la de atrás, con el margen de que vamos a dos barreras más, vamos allá, cogemos aire, soltamos, empujamos hacia adelante, muy bien, cogemos aire, soltamos, empujamos hacia adelante, a tope, a tope, a tope, empujamos a tope, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, despacito, despacito de pie, vamos a buscar las tres barreras, yéndonos ahí hacia adelante, con las rodillas estiradas, vale, esto no vale, y tampoco vale irse hacia atrás, porque deja de estirar, vamos gateando con la pelota, hacia adelante en las tres barreras, ven, a colocaros ahí, y la hacemos rodar, vale, cogemos aire, soltamos, la rodamos hacia adelante, donde nos empieza a tirar, nos paramos, de nuevo, cogemos aire, soltamos, rodamos la pelota, que nos tire a tope, una más, cogemos aire, soltamos, la rodamos a tope, a tope, a tope, que tire ahí, que nos tire mucho, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, volvemos despacito, fenomenal, vamos a colocar el pie de la pelota paralelo, el otro en punta, como las bailarinas, y ahora lo vamos a rodar, pero de costado, vale, hacia allá, para que nos tire el costado contrario, ¿sí? Venga, vamos allá, cogemos aire, soltamos el brazo a noventa grados, y lo siguiente nos crecemos, cogemos aire, soltamos, venga, vamos bateando, mover la pelota, que nos tire el costado, eso es, venga, una más, cogemos aire, soltamos, la hacemos rodar, que nos tire el costado, la hacemos rodar, nos aguantamos ahí donde tire mucho, nos aguantamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, volvemos muy despacito, nada de brusquedades, muy bien, vamos al otro costado, el pie de la pelota paralelo, el otro en punta, ¿vale? Venga, vamos allá, cogemos aire, soltamos, brazo a noventa grados, y en los otros nos crecemos, cogemos aire, soltamos, vamos bateando, eso es, vamos de nuevo, cogemos aire, soltamos, lo hacemos rodar, bateamos, 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 aguantaros ahí, que tire el costado, aguantaros, soltamos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, sin brusquedad, volvemos despacito, muy bien, voy a subir un pelín el ordenador, porque ahora vamos a usar los brazos, enganchar ahí, la pelota, entre las piernas, y nos vamos a ir a tres barreras hacia atrás, ¿vale? para estirar la parte posterior, vengas, sujetad la pelota entre las rodillas, si os escapa la pelota, dejadla tranquila, estiráis y ya está, ¿vale? Si es posible, la enganchamos, si no, no pasa nada, vamos allá, cogemos aire, soltamos, atrás, primera barrera, cogemos aire, soltamos, atrás, la segunda, cogemos aire, soltamos, atrás, la tercera, aguantaros ahí, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, aflojamos, no os mováis, tal y como estáis, yo me voy a movar, porque si no, no me veis, vamos a engancharnos, ahí, os abrazáis, un abrazo muy fuerte, a ver si se ve bien, y lo que quiero que cojáis es ahí, el borde interno del homoplato, ese agujerito, engancháis los dos homoplatos, ¿vale? y lo que hacemos es abrir, tirar de las escápulas hacia acá, tiramos ahí, todo lo que podamos, como si quisiéramos separar los homoplatos, ¿vale? si no tenemos la elasticidad suficiente, pues el objetivo es ir creciendo ahí, hasta llegar al borde interno, ¿sí? entonces, estoy como estaba antes, y nos abrazamos, abrazaros, os estoy dando la espalda, para que me veáis, si llegamos, nos enganchamos, del borde de los homoplatos, cogemos aire, soltamos, y tiramos hacia allá, hacia allá, tirar, queréis separar, queréis despegar, las escápulas, los homoplatos los despegamos, tiramos, hacer fuerza, tiramos, tiramos, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, aflojamos despacito, y el último, necesitamos la pared, y la pelota, bien arriba, ¿vale? lo que vamos a hacer ahora, venimos de, estirar la parte de atrás, vamos a estirar, la parte de delante, el pecho, entonces, la primera barrera, va a ser, tumbarnos sobre la pelota, y las otras dos, es, tirar del brazo, todo lo que podáis, hacia atrás, vamos a estirar el pectoral, os tiene que tirar ahí del hombro, ¿vale? Venga, vamos allá, en cruz, cogemos aire, soltamos, cabeza atrás, brazos hacia atrás, lo que nos llegue, a dos barreras más, cogemos aire, soltamos, atrás, nos tira bastante, pero cogemos aire, soltamos, a tope atrás, nos tira a tope, a tope, lo que podáis, aguantaros, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, nos aflojamos, despacito, qué difícil es hablar, con el cuello totalmente, en extensión, no me sale la voz, venga chicos, que descanséis, hasta luego, pero, yo, yo, yo,